Que sea, I like you, boom, boom, yeah Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Ya gáname, dam, dam, dam Debo hallarte, mami, ese rom, pam, pam, yeah Esa criminal, cómo lo mueve, es un delito Tengo que arrestarte, porque es fiel, si no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, flotando en mi gravity De arriba de la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' atrás